Oye esto que te conviene, yo no sabía la cantidad de personas que en Puerto Rico todavía a estas alturas no tienen un sistema de energía eléctrica, no tienen un sistema privado, no han hecho la incursión de llegar a esa necesidad y de prepararse para esos momentos malos que hay aquí en Puerto Rico y el mundo. En este momento usted está haciendo un estudio de a quién le vas a comprar ese producto, esas placas solares, esas baterías que las tenemos nosotros y tenemos sistemas que no todo el mundo tiene en Puerto Rico. Aquí me encuentro con la gente de Endless Energy Solution, que es una compañía netamente puertorriqueña que está preocupada por usted, por la cantidad de veces que pensaste, vendrá la luz a arreglar este problema. Felipe, mira, sabemos que hay necesidades, pero ha estado llamando la gente bien preocupada, preguntas como si no hay sol, si el sistema va a funcionar, si la batería puede estar dentro, si la batería no explota. Hay un sinnúmero de preocupaciones que vamos a tratar de hoy, una a una, poderle contestar a nuestro público, ¿verdad? Informarle a esas personas, tomen una buena decisión, que se lleven una información, que puedan buscar y puedan leer y ver que lo que le estamos diciendo es la verdad. Hoy día es una necesidad, Felipe. Todo el mundo se le está yendo tres, cuatro veces al día, la mayor parte de la gente en Puerto Rico. Ya este no es un sistema que podamos depender, por eso es que ya es una necesidad tener el sistema. Además de que el sistema va a pagar, va a cubrir tu factura de luz, tú vas a dejar de pagar luz. No vas a pagar más luz, le vas a pagar cuatro dólares a luz más y el sistema se paga solo. No es como tener una planta de diésel o gasolina, donde tú tienes que seguir aportando, que esa es la luz más cara, déjame decirte. Tú pagas el kilowatt sobre 70 centavos cuando tú tienes una planta, tú estás metiéndole dinero. Más los cambios de aceite, filtro, el ruido, los gases, la emisión de dióxido en el ambiente. Aquí se acabó todo eso, esto se carga con sol. Hay que ir con la gente idónea para que te ofrezcan la más alta calidad de un equipo que verdaderamente es lo que estamos buscando. Y no solamente él, Félix. Me pude dar cuenta de personas que todavía no han comprado el equipo porque están desconfiados, porque han ido a DACO. ¿Cómo los podemos ayudar? Primero vaya a la lista de DACO, que ustedes le van a comprarse un confiable, que cumplen con el gobierno, que cumplen con seguro, que cumplen con todas estas cosas, que es lo que debe cumplir cada comerciante. Luego de eso, asegúrense de que el sistema que están vendiendo sea UL, que cumplen con el sistema de código nacional eléctrico de Puerto Rico y de Estados Unidos, que sus instalaciones son conformes a eso. Esas son las cosas que son importantes aquí, que el cliente vea y entague, vea a qué cliente le ha instalado, qué sistema es el que están poniendo. Porque sí, nosotros usamos un sistema que tanto placas Tier 1 como un inversor de Tier 1 de calidad, como una batería Tier 1 de tipo militar, que puede estar dentro. Esa es la preocupación de la gente de los motorhome. ¿Qué pasa? Que esta batería no explota, es una batería que puede estar a 150 grados y no le pasa nada. Esas cosas son las que es importante en una batería. Este es litio ferroso. Hay muchas baterías buenas, un C, pero esta batería se sale de lo común. Esta batería es 2C. ¿Qué significa eso? Que la carga y la recarga de la batería es más rápido. O sea, una batería 1C se coge de 4 a 6 horas en cargarse. Esta batería, al ser 2C, tú la puedes cargar en una hora y media. ¿Qué significa eso? Chavos, en tu bolsillo, porque si tú cargas la batería en una hora y media, tienes el resto del tiempo para exportar tu energía o darle energía a lo que tú quieras. El número de teléfono de Anla Center es 787-640-2916. Llámenos, porque aquí le vamos a dar, no solamente vamos a resolver su preocupación, no llame porque usted piense que no lo puede tener. Nosotros queremos bendecirlo y para que usted, vamos a hacer todo lo posible para que usted tenga un sistema en su casa. Vamos a llegar allí y vamos a buscar la manera de que usted pueda instalarlo. Hoy día todo el mundo tiene que tener un sistema. ¿Qué cuesta este sistema? Mira, esto es bien difícil decirte qué cuesta, pero te puedo decir de dónde empiezan en adelante. Podemos tener equipos de esta calidad desde 15 mil dólares en adelante. Oye, eso. Más o menos como cuánto pagaría por un equipo de una casa de tres cuartos mensual. Yo tengo gente pagando, pero yo tengo gente pagando desde 75 dólares hasta 300 dólares, que es más o menos la media de Puerto Rico. ¿Qué puedo decirle? Llámanos en confianza. Llámanos al 787-640-2916. Que queremos ir a tu casa. No te vamos a cobrar por ir. Te vamos a buscar los mejores intereses en el banco. Cero pronto. Oye, no necesitas nada más. Llámanos. 787-640-2916. Llámanos. Le vamos a vender ese equipo, esa necesidad. Se lo va a vender como pan caliente, Felipe, y con mantequilla. Así es que me gusta.